1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 bueno, recién les decía que tuvieron un compromiso, una unión, que se los vio confiados yo sabía que italianos tenían una situación mucho más crítica me había escuchado hacer la arenga de los muchachos italianos y a veces vos te das cuenta cuando el Vamo Vamo la arenga previa viene del corazón y no de la garganta y notaba, digo esto no va a ser un partido fácil aún con cedió, con ellos con los menos, ganan los 0, aún así no es fácil porque estás de visitante porque vos no venís con mucha confianza, no venís con mucha seguridad bueno, sí, pero como decía él, que había, tuvimos tres técnicos en una semana, entonces es muy difícil para los jugadores el compromiso lo tiene, y bueno, nosotros vimos que hicimos el cambio, ya teníamos recordado el cambio antes de Souto viste, justo en el momento antes de que entre Sebastián, cuando nosotros pensábamos que eso nos iba a dar más posesión de pelota y ya habíamos tenido dos situaciones de gol claras, para poner 2 a 0, sino bueno, la verdad es un poco lo que te decía es decir, por supuesto tener la pelota, tener la posición de la pelota, y si yo hubiera un partido de Templo de Renca tenía, daba la misma sensación, yo me acuerdo que yo era partido con Modón, por ejemplo, que jugó muy bien el 10 minutos, sosteniendo la posición de la pelota, pues ¿cuál le costó? como le costó con el estudiante, o como le costó con Platencia que son partidos con TV, o como le costó con Santelmo